¡Hey! ¡Hola Coyitos! ¿Y YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Nicole y este es mi canal, Niki Coy. Hoy estamos en un nuevo video y quiero enseñarles un nuevo producto que me compré. Se me está cayendo de las manos. Y se llama The Ordinary. El ordinario en español. Y dice que tiene directos ácidos. Yo lo llegué a ver en TikTok, que según si funcionaba para... Para quitar los granos del acné, como se dice. Y pues aquí dice que clean face, o sea que lo limpia. Y se hace para... se... se seca. Y pues voy a andarlo probando por este mes de marzo. Hoy, primero de marzo, me lo voy a poner. Y voy a darles fotos por... Del inicio, en medio del mes y al final. Para que vean los resultados y si sí funciona. Bueno, pues vamos allá. Y bueno, pues esta es la cajita. Vamos a abrirla. No la he abierto apenas. Ya estoy abriéndolo. Y pues bien empacitado, ya cerrado. Y es este rojito. Ya leí las instrucciones. Y dice que tienes que aplicártelo en la cara seca. Con las manos limpias y con dos dedos. Aplicándolo en toda tu parte de tu cara. Menos los ojos. Y en el cuello también te puedes echar. Entonces, pues voy a empezar a probármelo. Y pues les voy a dejar las imágenes. Y pues aquí les enseño el procedimiento de cómo me lo pongo en la carita. Y pues aquí está el inicio que fue el primero de marzo, obviamente. Después está el medio que está el 15 de marzo. Y obviamente el final pues fue el 31 de marzo que es hoy. Y bueno, Cullitos. Hoy es el último día de la aplicación de este producto tan bello. Y pues aquí ahorita se ve mi rostro sin el producto. Y después les enseñaré cómo queda mi rostro después de este producto. Y bueno, pues aquí está la última vez que me puse esto en la cara. Bueno, pues ya me enjuague la cara. Y pues, pues ustedes pueden ver aquí todo esto. Obviamente me van a salir más. Como una persona normal que soy. Y este, pero veo un poquito de cambio. Ya que yo tenía esta parte muy llena. Ahorita ya sí se ve un poquito. Pero, o sea, estaba como lleno de puntos negros. Aquí no tengo tantos ya. Pero en la frente yo tenía como una mancha negra. De tantos granitos que me salían. Y se quitó. Entonces, este, pues cada vez que me quito de esta mascarilla. La siento un poco más fresca. Y pues está muy bien. Me gusta mucho. La recomiendo. Y pues, pues nada más es la constancia y seguir. Y yo creo que funciona mucho mejor. Entonces, pues yo le doy un... Un 6 de 10. Porque sí me gustó. Pero a la vez siento que tanto... Promoción que le hicieron no sirve. Ya que estaban como que... Ay, sí, quita los granos a la perfección. Quita todo. Me va a quejar la cara bien limpia. Pues uno se ilusiona, ¿no? Entonces, pues yo les doy mi experiencia. Y pueden probarlo. Pueden comprarlo si quieren. Y si tienen la posibilidad por Amazon. Yo lo compré por Amazon. Pero si viven en Estados Unidos. Pueden comprarlo... Me imagino que en la Target. O la Target. Y este... Y pues ya. Entonces, pues yo me despido con... Quí, quí, quí. Quí, quí. Quí, quí. Gracias.